Ramona Isnardo, trabajamos con artesanía rústica, también tenemos tejidos, tejidos en crochet y en telar y dos agujas. Acá está nuestro trabajo, venimos acá gracias a la municipalidad que nos permite venir a vender nuestros productos. Hay un poco de todo y todo lleva su tiempo, tenemos que buscar el material. En este momento lo que están buscando son pesebres, cosas con el niño Dios, todo lo que es Navidad. En este momento, de la parte de tejido, lo que se va es ropa para regalo, ropa liviana, así en este momento estamos vendiendo hilo, ropa de hilo. El hilo está muy caro, por eso hemos tenido que aumentar un poco el precio. A veces la gente no quiere pagar, a veces tenemos que solamente tratar de salvar el precio del material sin tener en cuenta nuestro trabajo. Gracias a ustedes por visitarnos. Soy Marlene Velázquez, soy acá de Formosa Capital. Mi emprendimiento que se llama Buccio Ajectorio. Diseño todo lo que sea pulsera, collares, cor para barbijos, aritos. Todo lo que ven acá son artesanales, son diseños únicos. Uso todo lo que sea pelotitas de cristal de varios colores. Uso tanzas, hilo engomado y bueno, todo lo que sea piedritas. Lo que más uso son los bucios, que son estos caracoles, que por eso elegí el nombre, que está muy de moda ahora. Lo que más ahora se está buscando son las tobilleras, porque es temporada, viste, de verano. Y bueno, después lo que sea collarcitos. Más que nada, con los caracoles, que son los bucios. Estos son los bucios. Estos y bueno, después todo lo que sea colores. Las pulseras, por ejemplo, están 200 y después vienen las dobles, que están 350. Son cosas accesibles como para la gente. Estos aros son de acero quirúrgico. También son cosas que la piden mucho. Las plantitas de diferentes, por ejemplo, estas son de menta. Esa la pinta un amigo, que son muy artesanales. Así que la agregué al stand. Son de yeso. Estoy en Bucios Accesorios, en el Instagram. Ahí me pueden escribir. 3704-39-7449. Muchas gracias. Yo soy Carmen Graciela Aguilera. Por ejemplo, con motivo ya navideño, empezamos a hacer unos adornos así para puertas. También hicimos servilletas, servilletas de toalla. También tenemos los barbijos, que son lavables. Hicimos también barbijos para los niños y aquellos papás que quieran ponerse unos barbijos de Papá Noel. Todo alusivo, la verdad, a lo que es estas fiestas. Tratamos de hacer lo más económico posible dentro de lo que se pueda trabajar, ¿verdad? Nosotros, por comentarle, hacemos ambos. Pueden acercarse a mi puesto y nosotros les hacemos los ambos. Nuestro número, 3704-76-8133. La verdad, esta vez otra vez tenemos oportunidad de estar en esta tarde con amigos. Así que agradecida a toda la parte que compete, ¿verdad?, del gobierno. Gracias a Dios que podemos estar nuevamente ya con toda la gente. Muchísimas gracias. Gracias.